Con esta canción nos dimos a conocer a nivel nacional Y comenzó este sueño por el cual tanto luchamos Este sueño llamado Tekupai Ustedes siempre estuvieron ahí con nosotros Por eso esta noche le estamos dando este regalo en sus casas Voy a buscar una noche y hacer contigo un derroche En un nichito de paz Voy a robarle a la luna un pedacito de bruma Que sin poderte arropar Voy a darte las estrellas Con mi beso una huella en tu tierno corazón Y voy a amar a ti, amarte hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amar a ti, amarte y sentir tu piel fresca Voy a tenerte despierta Y a derramar mi pasión y mi amor Dejaré la puerta abierta para que las aves vengan y canten esta canción Voy a tenerte despierta Siempre amada, siempre alerta Hasta perder la razón Voy a darte las estrellas Y con mi beso una huella en tu tierno corazón Y voy a amar a ti, amarte y amarte hasta que amanezca Voy a tenerte despierta Voy a tenerte despierta Y a derramar mi pasión y mi amor Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amar, amarte y sentir tu piel fresca Voy a tenerte despierta Y a derramar mi pasión y mi amor Como decían los viejos tiempos Pero ahora son tiempos nuevos Tiempos de esperanza, tiempos de fe Con la mano en el cielo mi gente De la balao, de la balao, de la balao De la balao, de la balao Y voy a amarte, amarte hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca hasta perder la razón Y voy a amarte, amarte y sentir tu piel fresca Y quiero que estés aquí despierta Y que recibas mi pasión y mi amor ¡Gracias! Y quiero que estés aquí a яр, amarte and немного ¡Gracias! Gracias por ver el video